Entonces, el policía tiene que tener estabilidad para decirle, ok, sí, porque hay que hay una frontera entre una negación del servicio y una cuestión de que estamos haciendo una detención ilegal. Entonces, muchas veces esta detención ilegal, si cae en los supuestos en el ejercicio abusivo de funciones, o, ojo, aquí en algunas partes del país no hay ejercicio abusivo de funciones, también ahí les pueden establecer, porque así se encuentra previsto a no encontrarse un ejercicio abusivo de funciones, y hay una privación ilegal de la libertad. Entonces, porque no hay un marco jurídico bien establecido, hasta que tengamos un código, un código penal a nivel nacional, entonces sí ya podríamos uniformar este tipo de criterios. Pero si no existe, o no tenemos dentro del código penal de la entidad, no tenemos nosotros un ejercicio abusivo de funciones, pues tenemos entonces que adecuarnos, porque van a decir que hay una privación ilegal de la libertad. Y esa privación ilegal de la libertad, aunque digan, ¿sabes qué? Es que sí está razonada porque me están solicitando la puesta a disposición por un hecho con apariencia de delito. Bueno, este hecho con apariencia de delito, vamos a ver si se encuentra dentro de los bienes jurídicos tutelados, que son valiosos y que se encuentran dentro del código penal, y dentro de lo que es la ley administrativa. Y por ende, entonces, el policía tiene que tener este conocimiento que les estoy narrando, les estoy diciendo, para no cometer este tipo de atropelías, este tipo de situaciones. No encontrarse dentro de que, ah, lo voy a poner a disposición si no hay una negación. No, lo voy a poner, no lo pongo a disposición porque es esto. No, simple y sencillamente, la ley nos establece y la ley nos va a decir. Si no es necesario ponerlo a disposición, no lo ponemos. Y aquí la cuestión, si tiene que conocer una autoridad y es diferente al Ministerio Público, pues tiene que conocer la autoridad. O sea, si es dentro de los bienes jurídicos que son valiosos, que establece el mismo código, ah, bueno, lo vamos a tener que hacer. Aquí la ley siempre es la que nos va a establecer. Y te digo algo. Había un hecho con apariencia de delito, para ejemplificar. Había un hecho con apariencia de delito anteriormente, antes de que entrara el nuevo código. No, entrando al nuevo código, perdón, estoy falseando esto. La cuestión es que era el ejercicio que hacía una persona y transgredir la privacidad de otra a través de tomarles imágenes con una cámara o a través de retratarlos. Entonces, mucha gente se sentía invadida dentro de su privacidad, dentro de la intimidad, que así se llamaba. Entonces, cuando los ponían a disposición, decían, es que me tomó un video, me tomó una foto y esto transgredía y estaba adecuada dentro de lo que establecía el código. Pero dejó de existir y mucha gente se quedó con la idea, porque sabemos que muchos mexicanos no leemos. No están capacitados. Imagínate si un policía me llega con esto. Que me pasó en Benito Juárez. Bueno, en una fiscalía, que ya la dije. Entonces, llegó y le dijo, no, es que me está diciendo la persona que le tomaron una foto sin su consentimiento. Y aquí no hay una transgresión para el bien jurídico que te la hago. Entonces, pueden tomarle el video, pueden tomarle la foto. Lo que no pueden es realizar algún acto con esto. Hacer un fotomontaje. Eso es otra cosa. Pero una foto, te la pueden tomar. Y no hay una transgresión y no te dicen ahí que hay una invasión a la privacidad. O al menos no está dentro del código penal. Pueden estar dentro de otros órganos normativos. Como cubrir la imagen, etcétera. Pero eso cae en un índole civil y no en un asunto penal. Para tratar de descindir, para tratar de poner en lo que nosotros estamos platicando en este momento. Claro que sí. Tenemos aquí esta diapositiva de algunos de los requisitos que tendría que cumplir el policía. Me la tuviste bien compartir. La pongo aquí a disposición ahora de los compañeros. Y si nos puedes platicar un poco de esto, maestro, por favor. Claro que sí. Sobre todo porque este es un momento a momento para que el policía tenga ya al menos una estructura de cómo debe de realizar o cómo debe de decir al momento de la detención. Porque muchas veces hay gente, a lo mejor ya mañada o si maña, porque muchas veces sí es cierto, no les dicen las cosas. Le tenemos que decir a la persona que la estamos deteniendo. Porque hay un señalamiento y está dentro de los supuestos del artículo 146 o del artículo 16 constitucional. Sí, entonces aquí la cuestión es que tenemos nosotros que lo detenemos. Le decimos, ah, ¿sabes qué? Está siendo señalado. Te vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Por ende, estás detenido y le leemos sus derechos. Le tenemos que leer sus derechos. Esa es una situación importante porque aquí vamos a ver que se actualiza lo que dice el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su fracción tercera nos dice de la lectura de derechos. Y aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacerle ver? Pues todos los derechos que dice tanto el Código Nacional como dice el artículo 20 constitucional en su apartado B y decirle, ah, ok, tienes derecho a no declarar. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Y todos esos derechos a que sea asistido por un abogado. Si no tiene dinero, el Estado se lo proporcionará. Entonces, ir diciéndole todos estos derechos para que quede registrado. Que nosotros ya le hicimos saber sus derechos. Muchas veces he visto también en las patrullas. Que traen ya una hoja en la cual le piden al investigado, al que va a ser puesto a disposición, que la firme para que sepa que ya fueron leídos sus derechos. Muchas veces se niegan. Pero es un inicio. Es un inicio porque recordemos también que las patrullas ya traen cámaras. Entonces, ya podemos nosotros dejar el precedente de que ya le hicimos la lectura de derechos. Y que él tiene derecho también a realizar una llamada. Los que casi nunca traen teléfono son aquellos que se dedican consuetudinariamente a realizar propelías a actos hechos ilícitos. ¿Por qué? Porque no les conviene que al momento de que los detengan, pues bueno, a lo mejor el Ministerio Público le quita el celular y lo asegure, en lo que solicita, una orden de cateo para ese celular. Para que es una línea de investigación o una, se dice que es una forma de investigación que se tiene que pedir la autorización para el juez. Y para poder realizarlo, pues nada más se le pide autorización al juez para ver lo del teléfono. Los que realizan y los que ven ese tipo de cosas no lo hacen, ¿eh? O sea, no traen teléfonos. Entonces, pobre M, luego le andan pidiendo a los policías, oye, déjenme hablar por teléfono. Y quieren hablar de celular a celular. Nosotros estamos obligados a, cuando llegan con el Ministerio Público, sí, a darles la atención para que puedan hacer una llamada. Y muchas veces se quejan de que el policía no les permitió hacer la llamada. Ellos no tienen la obligación. No tienen la obligación porque ellos no tienen un teléfono fijo. Si tuvieran un teléfono fijo, sí, porque el Estado se los está proporcionando. ¿Qué tenemos que hacer? Que las cosas que nos proporciona el Estado estamos obligados nosotros a hacer la funcionalidad para lo que están diseñados. En este caso, si estamos hablando de un teléfono, nosotros sí tenemos nuevos teléfonos fijos y tenemos que proporcionarle a la persona el teléfono. Si él quiere hablar a un teléfono, el cual es móvil y no está autorizado por parte de la Fiscalía, pues no va a poder realizar su llamada. Simple y sencillo. Ahí nada más dejamos nosotros asentados que él quiso llamar a un móvil o a un teléfono celular de tal compañía, que decía que era fulento de tal y ya. Ahí no estamos obligados nosotros tampoco porque nada más nos dice que una llamada telefónica, pero no nos dice si a celular o a móvil. Pero al tener nosotros nada más al alcance de un teléfono que es fijo.